Música Porque yo pertenezco al grupo de los cumbancheros mayores, ¿cierto? Entonces, un día me puse a pensar, es que nosotros nos morimos y la cumbancha se acaba Pero si la transmitimos a los niños, la cumbancha no va a morir La cumbancha va a continuar, de generación en generación Y viendo que es cultura, que es nuestra cultura Entonces tomé la iniciativa de iniciar a trabajar con los niños Tuve un inconveniente con mi esposo y me tocó viajar hasta la ciudad de Medellín Fueron tres años sin nada de actividad Los niños acá, ni fútbol, ni cumbancha Algunos me llamaban a veces, profe, usted cuando viene Queremos seguir jugando fútbol, qué va a pasar con la cumbancha Entonces, sufrí un accidente en mi casa, que una tempestad me levantó el techo Y se me mojaron los instrumentos, me quedé en cero Entonces me ha tocado arrancar de cero y en esa lucha estamos Ya hemos logrado conseguir algunos instrumentos de los que necesitamos Pero aún nos faltan muchos, ¿sí? Entonces, pero eso no ha sido impedimento para que la cumbancha caiga Los cumbancheritos siguen ahí, siguen con ganas Y mientras que ellos tengan ganas, yo estoy presta para continuar con ellos Hay que trabajar los valores con los niños en todos los medios que podamos Porque yo soy de las que pienso Que si los niños los levantamos con valores bien formados Van a ser buenos jóvenes, buenos ciudadanos, buenos padres y buenos hijos Cuando me hablan de tambora mágica, es como si uno se transportara O sea, tambora mágica, hacer música De pronto, por medio de esa tambora mágica, conocer, viajar Yo no sé, pero la tambora mágica le habla O sea, el solo nombre, le da uno como esa impresión de que son cosas muy bonitas Porque a uno que le gusta la música, y precisamente de la tambora Escuchar ese nombre, si lo transporta a uno Incluso ya le dije a los niños, muchachos, en un proyecto así se llama la tambora mágica ¡Pues, cómo, la tambora mágica! Uy, entonces yo me imagino que ellos sintieron lo mismo que yo Cuando ustedes me dijeron por primera vez que el proyecto se llamaba la tambora mágica Entonces, uno se imagina, me imagino yo, especialmente pues Como tocando esa tambora, haciendo música de diferentes clases con la tambora Y llegando lejos, llegando lejos con eso ¡Gracias!